Estamos en vivo otra vez mi gente, disculpen el otro live, lo tuve que tomar, la señal se me fue, pero estamos activos ahora mismo. Por culpa del cráter. Hicimos aliados con unos tipos que están bien montados, so, estamos, estamos rey, estamos rey, tú, bro. Ah, no, 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 son ellos mismos, eran ellos mismos. No, si tú ves el barco en el mapa, son aliados. Dale, para la izquierda. Y para la izquierda. Pero, ¿ya has visto la isla? No, para la derecha, para la derecha. Oh, no, te tengo que darle. Dale, para la derecha, dale, para la derecha. Derecha, 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 derecha. Nice. Para la derecha, ahí, ahí, ahí mismo, ahí, derechito. Si tú hay que pasarle una isla de frente, so, esa isla, tienes que pasarle por el lado y sigilo derecho. Dale, espérate, que estoy entre medio, si se mira para afuera para que tú veas como estoy llegando yo ahora mismo. Un error que cometo, ostras, llamo el bote aquí. Quédate quieto, quédate quieto, no digas eso, no digas eso. Mi nieta, endereza, hijo puta, endereza, endereza, endereza. Hacho, si ve, esto es lo que me encabrona, mano, ve lo que te digo. Yo te lo dije. Sí, estoy viendo esa isla. Mira, ¿no es esa islita al frente? Chequéate el mapa, a ver si no es esa islita al frente. Ahí hay una islita al frente, pero esa no es, so, siguelo derecho. Diablo. No, 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 para el carajo el explorar, maldita sea. No, las gemas se consiguen, se consiguen por ahí, en las islas cerca. Aquí estamos en islas de esqueletos, maricón. Carga, carga los cañones, carga los cañones, que están cargados, están cargados, ok. Están cargados, están cargados, dale, vamos a ver, sigue guiando. Válgame, ok, válgame, che, es que falta un mundo, que mierda. Dale, ¿cómo podemos encontrar el neneo con nuestra alianza? Oh, pues en el mapa sale, en el mapa sale y podemos expande ellos. No, yo me acerqué porque estaban peleando, ellos estaban peleando con él. Sí, no, ellos tienen un full squad, tienen cuatro allá adentro. Entonces estaban peleando con el barco esqueleto, y destruyeron el barco esqueleto, y cuando miraron para al lado, me vieron, nos vieron. Nos vieron, nos vieron. Y pues... Ya ve, ahí hay una de estos, un volcán. Algo pasó allá, está botando fuego, algo. No, esta islita yo creo que es un outpost de nosotros, también, déjame ver. El cráter nos jodió bien jodido, brother. Oh, sí, esta islita que está ahí es un outpost de nosotros. Podemos ir para esa islita aquí a vender, a venderle eso. Tengo que enderezar el barco un poco para la derecha. Yo quiero ir para donde vamos, para donde el volcán es ese, yo creo, oíste. Tengo que ir para donde vamos, para donde el volcán es ese, yo creo. Rico, ¿dónde está el viento? Ok, dale un poquito para la derecha. Vamos a pasar por unas aguas de esqueleto. Dice, bueno, hay unas aguas de esqueleto. Vamos a ver cómo es eso. Estamos casi contra el viento. Mira, y el mapa, y el mapa, dime. Ya, bueno, mira la gana. Bueno, bájale el volumen a la televisión. No, no, no. Izquierda, izquierda. Porque creo que yo me escucho cuando hablo, yo me escucho. ¿En serio, no? Sí, sí. No, no, no importa, pero se escucha. Tienes que cambiar esa configuración. Bájale el volumen a la televisión ahí. Bájale el volumen a la televisión ahí. Maricón, estamos en agua oscura. Dale, dale, dale. Derecho. Para la izquierda, para la izquierda. Mucho, poquito. Sigue, sigue, sigue. Completo. Sigue, sigue, sigue. Y derecho, ahí. Meterlo derecho, ahí. No, mucho, mucho, te cuistes. Te cuistes mucho. Ah, para la derecha. Ahí mismo, derecho, derecho, ahí. Eso es perfecto. Sigue, luego, ahí derecho. Sin desviarte. ¿Cómo se llama la isla? ¿Cómo se llama la isla? ¿Cómo se llama la isla? No tiene nombre, chiquitita. No, no, pero acércate, acércate. Tú te la acercas. Dale el R1, como si fuera para disparar y te sale un nombre de la isla. Se llama... Greenstone Rock. Ok. Diga, sí, bien, mito, derecho. El viento está en contra de nosotros. Al parecer, esta es esa misma que está allá. Diga, derecho. Estamos en aguas oscuras, lobo. Esto es como la película de... Mira, que es padre, ¿verdad? De la isla libre. Y así mismo, derecho. Debergo cortar la isla. Digo, ¿cuándo estoy salto? Vale, me mira para allá el cielo. Se pone... Uy. Merrón y todo. Ah, esto está feo aquí ahora mismo. Bueno, ya tuvimos nuestra primera experiencia con el Kraken. Yo nunca la había tenido así. Yo tampoco, de hecho. La pérdida que tuvimos ahí, ven. Para allá parece que hay un volcán. Ok, hay un volcán. Ok, aparece... ¡Ay! Maricón, suave. Parece que estamos cerca. No, no estamos cerca, yo creo. Déjame ver. No, te desviaste. No, sí, es que... No, papito, yo sé, pero es que menos para el frente. Tuve que desviarme. ¿Qué? Oh, sí, sí, porque esos son los que salen en el... ¿Vale? Voy a chequear el mapa. Me dice para la izquierda, ok. Me dice dónde. Si le meto al North East o si me quedo en el Norte. Yo creo que el North East, ¿verdad? Como para el North East. Digo, ahora... ¡Ay, me voy a ir! ¡Ay, me voy a ir! Ok, ya está bien. No, está bien, ya lo tengo, ya lo tengo. Espalda esto, entonces. ¡Ah, ay! ¡Dímelo de Jilin! ¡No es asco, eres chico! ¿Qué? 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 Es ese 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 el más... El más separatario. Uaaah... Oya no se para dónde tengo que ir, para darle... dale y los aliados donde están los aliados de esos chequen el mapa donde están los aliados están explorando hay una isla porque para la izquierda y para la derecha perdón derecha derecha poquitito más y ahí me meto, ahí me meto, ahí me meto y después, después mucho, mucho después de mucho ahí me meto, ahí me meto exacto, exacto, exacto una musiquita dedicada para el Dejilin ahí está, dale a ti, dale a ti, dale a Dejilin topa de Dejilin de parte de los piratas del caribe brrr hey hey ok, estamos al lado de la isla, dale para la izquierda, para la izquierda dale con toda para la izquierda nos pasamos es esta isla que está aquí oh, esa que está al lado dale, dale 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 con toda shhh, espérate, 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 espérate el tiburón no, no, es que el tiburón papito, la ancla, tuve que tirar la ancla ahí ok, dale deja ver donde estamos, espérate ok 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 entonces chequeale esto ok vente ya, yo se donde está epaa tranquilo, lobo y que fue eso yiii yiii el cuello de la fuida, lobo ahí oh no te paren esas cosas ea diablo iiii oh dios cuidado, no te paras ahí, que te vas a quitar vida diablo, maricón me cago en la hostia me cago en la hostia el tesoro está como por aquí donde yo estoy me cago en la hostia ah ah aqui lo tengo, aqui lo tengo yo, títer no me digas títer, lo tengo, lo tengo no me digas que paso que paso quien te mató Yo te lo dije, maricón Que tuvieras que... ¡Me cago en la hostia! Mano, esas cosas me tiran Pero ya conseguí el tesoro, ya conseguí el tesoro Y es de oro, puñeta Pero qué pasa, ¿por qué? Ah, no es de oro No, nada, lo que tiene es una puta flor de mierda esa ¿Qué es eso? Un tesoro caravera de esto No sé, nunca había visto uno de estos ¿Dónde está? Mira, me mareé, ¿qué es esto? Cogí el tesoro y me mareé, maricón ¿Qué es esto? ¿No hay más nada en esa isla? ¿Qué? ¡Voy derecho, maricón! Sí Maricón, me estoy mareando Es que es muy pesado No, no, no Deja que suba, deja que suba Como que me emborracha No, hay que llevar esto ahora lo más rápido posible, maricón Antes de que nos coja Porque si buscamos todos los de estos y cogemos el cracker Nos vamos a joder Acabo en la hostia, sube Ven acá Ven acá Diablo, ¿qué es esto? Coge esto, cógelo, cógelo Coge lo Ya, 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 ya Ponla aquí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí Vámonos pa'l carajo, ya, vente a buscar un outpost Ya tengo uno ahí North-West Vamos pa'l North-West Guía tú Espérate a la hombre a ver si no hay otro Sí, ya será, lo único a mi lado Checa el tesoro que no esté botando agua ni nada Porque hay tesoros que así que son Que están malignos Y cuando tú los pones en el barco botan agua No, de Jeline, ya estamos activos, papi Y chequeate el mapa ahí de este Twitter A ver si puedo donde puedo ir Y todo, me guía tú ahora Pa' que guíes un poquito Vale ¿Qué dice? Endereza, endereza, endereza Sigue Pon la brujo a la que diga W Y sigue por ahí pa' abajo, derecho Manténla en W Tengo un poco de agua, la que da Ya no, 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 no me jurelie Bienvenido Vivaldo Tengo un poco de agua, me jurelie Y aquí está la reda. Estamos bien, estamos bien. La isla calavera ahí. Ves enderezando un poquito porque vas directamente para una isla. Endereza un poquito para la derecha. Se fue la isla, se fue la calavera esa. ¿Qué? No, es una isla de los piratas eso. Derecho con el par... ¡Ay, me caí! ¡Títera, para el barco! ¡Para el barco! ¡Tira el ancla! ¡Tira el ancla! ¡Tira el ancla! ¡Ay, tengo miedo! ¡Nada, hijo puta! ¡Nada, hijo puta! ¡Tengo mucho miedo! ¡Mira, aquí no se ve nada! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Qué hostia! ¡Ya estamos activos! ¡Pap3! ¡Qué clase de suerte yo tengo! ¡Aderilin! ¡No, no, no, no! ¡Headrate! ¡No, no, no! ¡Todo nos ha dado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Para dónde se rompió! ¡Suscríbete! Creo que destruyó el barco ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No no no no! ¡El de nosotros! Yo nada mas saca el agua no, los traía en una piedra. Mira papi, mira lo que conseguí. Un diamante azul y una carabela. Y falta de hacerlo. No, no vente, que todavía falta esto. No, 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 no. No, no, no. Ok, déjame ver que es lo que dice. Trépate en una de estas piedras, vente. Está temblando, esto va a flotar, puñeta. Dice... ...Pandasnake, nor'est. Vente pa' acá títeres. CABLO MANO Espérate, deja que se f*** Deja que se vaya esa mierda Tenemos que ir para el norte Vamos, 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 vamos Pa'ca, pa'ca, pa'ca Dice, tenemos que buscar el que, dice Tenemos que buscar, este, una tumba de una culebra Que está en el north-east Nos paramos de frente y damos siete pasos pa'l sur y cavamos Corre, 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 corre Una tumba de culebra Mira a ver si encuentro una tumba de una culebra Que tenga una culebra o algo No sabía que hubo alguien Mira, un balkito Había un balkito Trae algo ahí en el piso Cogelo Nice No La tumba de culebra La tumba de culebra en el north-east Entonces, después dice Oh, encontré algo Tiene una cara a vela ¿Qué tipo de carajo? Llévala al barco Parece que me da mucho dinero, ¿verdad? Sí, la tepa que hay así Una tumba de una serpiente Mañana voy a ver si le compro el Roku a los televisores Comprate el farce Para que así el esto Así la mujer no me esté cogiendo el esbo A ver el Netflix La enje de guillado Pero esa calavera está como que Partía algo así Parece que tiene una esto Una magia, una maldición Sí, tiene, tiene Marica en la tumba de la culebra ¿Dónde está? Están en el agua Y vi que también hay tesoros Que también Están en el agua De ahí no, se tal vez no hemos llegado ¿Están en este pedazo? No, no, se dice No, dice Es que este es el de las letras Dice Busca la tumba de la culebra En el nord-east So, tenemos que buscar La tumba de la culebra En el nord-east Yo voy a seguir explorando la isla Papita No, si es un riddle Esto es una adivinanza Esta será la tumba de la culebra Ya que se va a llevar Consigue una pintura aquí Pero no tiene símbolo de culebras O no sé Y está en el nord-east ¿La ves? Cuidado atrás, cuidado atrás No, no, no Hay que dar siete pasos Pero espérate Dice que hay que dar siete pasos Ah, no Maldita sea Mira diablo Ahí damos siete pasos Bueno Dice siete pasos Dice siete pasos Para el sur Para el sur papito Para el sur Siete pasos para acá Una, dos, tres Maldita sea No, no Están abiertos, están abiertos, por eso Ay Dios mío, estas cositas me van a tener la misma Vámonos, vente, vámonos Oh, encontré algo arriba ¿El qué? ¿Qué dices? ¿No tiene forma de culebra o algo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver arriba A ver algo Creo que lo tengo, creo que encontré una tumba aquí, encontré una tumba aquí ¿Se debe dar culebra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Súbete Ven acá, títeres, ven acá donde yo estoy Espérate Entra algo acá arriba Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¿Que no dice nadie de culebra ni de á No? No, no, no No, 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 no Pero para allá Alumbra aquí si puede. Si bebo, de Jilin si le meto ya mismo, deja que termine hacer esto y voy para el play un jatito. Si te la alumbra aquí, no son siete pasos para el sur. Cabo por aquí, cabo por aquí, a ver, maldita sea, esta mierda me va a matar, vete vamos a seguir buscando, ya saben que hay una tumba, aquí hay otra tumba, pero esta no creo que se salga te volaste con cojones. Esto esta difícil, Jilin. Esto esta cabrono eh. Es que hay otra tumba. Pero el sur está para abajo Ay, Dios mío, ese es al cago en la madre Mira, conseguí una cueva Yo te le conseguí una cueva, entramos Yo está ahí, a ver Estoy aquí mirando, a ver Sigue cavando ahí por donde yo te dije No, 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 no Ya habló, no está Si quedaste donde te dije ahí, el frente de la tumba Si te paso, es para el sur ¿Esa era la tumba? ¿Esa era la tumba? No sé, mano, no sé Ya habló, mano, pero qué difícil está esto, puñeta Y aquí no se hace de día, al parecer Y aquí no se hace de día, al final Y aquí no se hace de día, al final Consigue la tumba del North East Mira, mira, tího, puhuta No se hace de día, al final Maricón, es que esta es la única tumba que hay en el North East Donde la tumba está aquí, es para el sur, ¿no? Me dijiste Sí, mano ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Dónde? ¿El sur es acá? ¿Dónde tú estás? Mira, 695, nos tiene un chavo de algo Sí, de los aliados Ahí está Están entregando las cosas, los aliados Son siete pasos, papito, para el sur ¿Conseguiste una tumba, fue? Mirando esta que está aquí Oh, esa es la tumba, ahí está Bueno, yo estoy, yo creo que es esta Yo no sé si es esta o no Pero, pues Estoy cavando siete pasos para acá Ya me, 699 El sur es para acá Ok, sí me pasó Esto es lo que está Son siete pasos Vale, que me diste pasos con cojones Pero mira, a ver si está por ahí, sí Que es que no hay otra No hay otra tumba, puñeta Mira, a ver, yo voy a seguir Yo sé que yo había visto otra caja Mira, es que hay otra Uno, dos, tres Otra Bien Sltra Sltra Ah, no, comió esto Que hostia, mano Me morí, me morí, me morí Ay, ay, me morí, títer Diablo, estos hijos de puta Están entregando todo Pero, ¿dónde carajo está esa tumba? Es un barco pirata De esqueleto, creo que es Estoy a punto de morir Valga, el agua se puso caliente Me morí, me morí El agua se puso caliente Sí, porque está abajo del volcán Diablo nos comió eso, títeres, puñetas Al barco otra vez Diablo, títeres, el barco de nosotros está a punto de hundirse, maricón ¿Qué hacemos? Papito, el barco de nosotros está a punto de hundirse Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá Diablo Yo me morí ¿Cómo va a ser? Títeres, se hundió el barco Títeres, me cago en la hostia, sí Ay, en serio Pero lo estoy recatando, lo estoy recatando Se está hundiendo el barco Se hundió el barco, me cago en la hostia Se hundió el barco, maricón Perdimos todo otra vez Mano, es que esa parte de lava Lo de lava Cuando erupcionó, explotó todo Bueno, el water bottle life ya Boom